¡Hola! ¿Cómo les va? Soy el Maestro Internacional Arena Guillermo Paz arroba pulpopaz en chess.com y hoy vamos a ver en esto de ajedrez para principiantes y aficionados algo más del ajedrez en la cultura popular. Aquí vamos a hablar en particular del ajedrez tridimensional que seguramente muchos conocen, ya sea porque lo han visto en Star Trek o Viaje a las Estrellas o que lo han visto jugar por Sheldon en The Big Bang Theory. La teoría del Big Bang. ¿Qué es lo que tiene este juego en particular? Bueno, como su nombre lo indica es que es en tres dimensiones y entonces existen distintos tableros, un poquito de historias sobre el tema como para que conozcamos. Se empezó a hablar de ajedrez tridimensional gracias a Lionel Keseritsky que seguramente muchos de ustedes recordarán por ser quien perdió la partida con Adolf Andersen llamada la partida inmortal aquella clásica partida del siglo XIX. Pero también es conocido por una de las líneas del Gambito de Rey que es el Gambito Kiseritsky que es ante el avance en G4 luego de tirar H4 en el blanco ir con el caballo que estaba en F3 a E5. Esa es la línea del Gambito Kiseritsky que se ejecuta a partir de la movida 5 de la línea de este ámbito. Kiseritsky inventa el primer ajedrez tridimensional del que tenemos registro que lo hace en 1851 y se llamaba el Kubikshag por su nombre en alemán y era un tablero de 8x8x8 es decir, eran 8 tableros apilados con lo cual lo vuelve sumamente complicado sumamente difícil una de las versiones más difíciles del ajedrez que además tenía en la anotación era de la A a la H del 1 al 8 igual que en el ajedrez común pero además había que seleccionar en qué ajedrez en qué tablero estaba de la alfa a la teta. Este ajedrez también se llamaba el ajedrez cúbico de Kiseritsky Luego uno de los que se logró estandarizar por decirlo de alguna manera fue el Ramskag o ajedrez espacial que fue inventado en el 1907 por Ferdinand Mack que fue el primero que se armó un club incluso sobre este ajedrez espacial y estaba basado en el ajedrez cúbico de Kiseritsky Para el show fue Peter Gannine quien trabajaba como diseñador del set y trabajaba con el tema de los props en Star Trek en Viajes a las Estrellas que inventó esta versión en 1961 pero lo inventó simplemente sin un set de reglas sin nada y lo armó más que nada basándose en algunos tableros de damas tridimensionales y tableros de Tatatí y lo mostró de una manera como podría pensarse que el ajedrez evoluciona hacia el futuro con el tema de los viajes espaciales y demás y por eso lo armó con esta forma luego para el manual oficial de la academia de Star Trek Franz Josef que fue el autor de este manual oficial que salió ya en la época de las películas salió luego de la ira de Khan estableció realmente cómo eran las reglas del juego y empezó a plantear pero quedaron las reglas quedaron muy ambiguas porque no era realmente cómo se podía trabajar con el ajedrez de una manera lógica y luego fue Andrew Barnes que es un diseñador de juegos específicamente quien hizo la reingeniería de cómo podrían ser las reglas y adaptó a que sea jugable realmente el ajedrez tridimensional de Star Trek ¿Qué es lo que tenemos dentro del tablero de Star Trek? Como ustedes pueden ver ahí en las imágenes que les he dejado una de las imágenes es el tablero visto en tres dimensiones que como pueden ver tiene distintos tableros lo que vamos a encontrar allí es que hay en realidad son tres tableros tres tableros principales que son de cuatro por cuatro cada uno y va a haber también cuatro tableros llamados tableros de ataque que son de dos por dos en cuanto a casillas los tableros principales estos tres tableros de cuatro por cuatro son fijos pero los tableros de ataque se pueden mover se pueden mover hacia arriba y pueden girar hacia arriba o abajo y también pueden girar en sus ejes en lo que se denominan postas el tablero tiene seis columnas de la a a la f como pueden ver en el cuadro de la anotación y tiene diez filas que van del cero al nueve y lo otro que tiene es que el tablero tiene siete elevaciones diferentes que pueden ser z1 z2 z3 z4 z5 z6 y z7 los tableros principales comienzan todos en la elevación 2 4 y 6 mientras que los tableros de ataque comienzan en las elevaciones 3 y 7 las piezas como se colocan las piezas aquí que ustedes tienen dentro de este de este tablero ustedes tienen abc def 0 1 y 2 ahí es donde van las piezas si en este caso en en acero visto desde las desde las blancas va una torre va la dama en b0 va el rey en e0 y la torre en f0 y luego en en b1 en b1 de la elevación 2 va un caballo en e1 de la elevación 2 va el otro caballo blanco y en c y d1 van los dos alfiles y los peones van adelante de todas estas piezas que es lo que tiene también de interesante las piezas se mueven igual que en el ajedrez común solamente que pueden además saltar de nivel de un lado al otro pueden ir subir o pueden bajar y lo hacen si coinciden en el tablero hacen el movimiento normal pero lo importante es ver que se puede efectuar la movida así como nosotros no podemos atravesar salvo que tengamos un caballo por donde tenemos otra pieza de la misma manera no puede atravesar una pieza en otro nivel entonces si nosotros queremos mover nuestro alfil por ejemplo desde b2 elevación 2 nosotros no podemos llegar por ejemplo nuestro alfil llevarlo a e5 de la elevación 6 si hubiera una pieza interrumpiéndonos el camino en cualquiera de todas estas elevaciones si la pieza va a estar dentro de la misma elevación lo único que importa es cuántas piezas hay en el medio dentro de esa elevación y si no lo importante es ir viendo cómo van subiendo siempre en el camino más alto que nosotros tenemos que recorrer la distancia más larga que tenemos que recorrer otra de las cosas que nosotros tenemos que pensar es que las piezas no pueden cambiar solamente de nivel es decir si yo quiero está muy bien ubicado mi caballo en b2 elevación 2 no puedo llevarlo a b2 elevación 4 tiene que moverse también espacialmente no solamente en altura los tableros de ataque habíamos dicho que se pueden mover los tableros de ataque se pueden mover cuando están vacíos o tienen un peón y los controla quien tiene quien tiene la pieza en este caso el peón adentro de esos de esos tableros entonces eso es lo que pueden hacer se mueven en distintas puestas y esto ayuda por ejemplo a que los peones de de la columna torre de las dos columnas torres a y f puedan entrar en juego o también para que coronen más rápido los peones pueden coronar de manera normal y pueden hacerlo coronando de esta manera con la rotación obviamente coronan cuando llegan a la fila 9 en el caso de B y de E o en la fila 8 en el resto de los peones entonces esta es una de las maneras que tenemos que otras cosas tenemos que saber las reglas son prácticamente las mismas en cuanto a movimientos de pieza en cuanto a capturas en cuanto a el peón al paso en cuanto a la coronación todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta solo que es importante entender las tres dimensiones del juego y por eso es que es recomendable jugar de pie mirando hacia abajo y no como sale en el en el show que están sentados viendo porque la capacidad que tenemos tendría que ser de poder ver a ciegas prácticamente tres tableros para poder comprender cómo son las líneas lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que los tableros a distinta elevación si las casillas coinciden y tienen distintas elevaciones va a ser del mismo color la casilla para que puedan moverse los alfiles de esa manera y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es cómo se enroca en el caso de que quisiéramos enrocar del lado del rey simplemente se mueven de lugar la torre y el rey que arrancan en E y en F se mueven y es una buena manera de hacer que la torre empiece a jugar ¿por qué? porque no puede saltar salvo que sea un caballo la torre podría moverse solamente hasta F1 o hasta E0 y luego entrará en el juego no puede atravesar no está atacando F8 por decirlo si no hubiera un peón en F1 ¿por qué? porque en el medio no hay nada no puede pasar por el aire esa es una de las formas y si quisiéramos enrocar para el lado de la dama simplemente lo que tenemos que hacer es que la dama tiene que haberse movido de esa casilla y el rey se va a teletransportar hacia la casilla donde estaba la dama y la torre se va a teletransportar a la casilla donde estaba el rey esa es la forma que tenemos para enrocar ¿qué cosas tiene de importancia? uno en el turno puede elegir mover una pieza o elegir mover un tablero de ataque pero una cosa importante los tableros de ataque solamente los podemos mover mientras tengamos un peón dentro de ese tablero de ataque si no ya no los vamos a poder mover esto para qué es para evitar por ejemplo si estamos en una posición perdida no podamos mover simplemente tableros de ataque y con eso se puedan generar muchos tablas evitar el tema del subspan entonces eso es otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta por supuesto es sumamente interesante analizarlo y es sumamente difícil aprender a jugar al ajedrez tridimensional en la descripción les voy a dejar un enlace donde pueden ver un software donde puedan jugar al ajedrez en 3D ver cómo se anotan las partidas y conocer un poco más y bueno ya saben si les resulta de interés lo que les he contado les agradezco que lo voten con el pulver para arriba o se suscriban y pronto seguiremos subiendo más videos de ajedrez para principiantes y aficionados en este caso hablando del ajedrez en la cultura popular con el ajedrez tridimensional de Star Trek nos vemos en la próxima